Llevaron muchos blancos, colonos. Ellas iban para aprovecharse de las mujeres. Las esclavizaban, las maltrataban. A mi mamá, por ejemplo, se la llevaron con engaños como empleada del servicio. La encerraban y la hacían dormir en el piso de la cocina. Que tu aporte no solo sea subir el volumen. Dales voz. Son mujeres desplazadas por la violencia. Amplifica sus voces del 25 de noviembre al 10 de diciembre.